Estás trabajando con cosas y de repente dices, esto tan sencillo, no te lo puedes esperar. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos al diario de UCC, claro. ¿Ve? ¿De? El K. Sí. Ahí está. Completamente. No, es que, claro, me he ocupado fuera de lo tecnológico, pero en los raditos que ha habido, pues estaba haciendo yo un trabajo de poner una imagen, unos numeritos. Una edición, ¿no? Y tal y cual. Sí. Que me he encontrado con varios problemas de dimensiones. Entonces, por un lado, encuentro una imagen y otra, aunque las redimensiones para el espacio que va a ser sean diferentes, ese redimensionado ya no es igual en una página y en otra, en pelliz. Anda. Y entonces, claro, te encuentras ahí y, hala, a mirar los tamaños en vista previa. Sí. Uno 3.500, el otro 1.680 y tantos. Y ya está. A mirarlo todo y todo eso. Luego. De otra mitología, ¿no? Del calendario. Ah, del calendario. Y entonces, vale, eso no hay problema, lo cambio y ya está. Luego los numeritos, los caracteres. Sí, eso es muy importante. Quieres que ocupen lo mismo, una línea de letras que una de números. ¿Cómo lo haces? Venga a buscar tontamente entre las diferentes fuentes, que se llaman de las letras. Sí. Y nada, tendría que buscarlo, claro. Por mi ignorancia. Y ahí estaba el secreto. Ah. En las fuentes mono... Espaciales. Monoespaciadas. Eso, monoespaciadas. Y entonces, hay una que se llama, no sé qué, monocode. Y yo digo, mira, esa es la solución. Exacto. Y entonces le das, lo eliges y ya está. Mueves uno, el otro mueve uno, igual. Y sí, quedan todos, uno debajo del otro, perfectamente ordenados. Uno, 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 el fallo está en que cuando es una letra solo y dos dígitos, ya tienes que cambiar un poco. Pero bueno, todos en orden. Pues ya está. Claro. No sabes, buscas, aprendes. Eso, eso. Sabes un poco. Eso es algo, pero que es el sí y el no, de aprender y de conocer algo nuevo constantemente. Exactamente. Y entonces eso, pues te hace que, eso que hemos visto hace un momento, en un mini vídeo de esos, que las neuronas se conecten. Eso, eso, eso. O no. O no. Pero y sí, y sí, sí. Claro, y está eso. Hay que hacer lo posible para que sí. Sí, claro, hay que intentarlo todo. Sí. Probar. De esa forma, pues, se van haciendo ahí las vendritas cristalinas, ¿verdad? Y por eso es muy importante el misterio. O sea, creer que algo que no está en tu mundo puede llegar a estar en tu mundo. Claro. En que existen más cosas de las que conoces. Sí. Y que están esperando. Todo. A ser comprendidas, concienciadas, vividas. Sí, completamente. Y entonces, claro, en la tecnología o en lo que sea, pues se trata de buscar la solución. Sí, sí, sí. Que es muy complejo, se te va de las manos. Bueno, pues, bueno, ya tienes que acudir a alguien y ya está. Y muchas veces también, pues, pensar, ponerte delante del programa que estás usando. Sí. Pero ahí yo sí vería un fallo. Mira, ahora vos lo has dicho. Sí. Sí. Porque en el programa este, Péllez, Páges, pues dices, jolín, a lo mejor viene, no lo he buscado, vale, no me voy a adelantar. Pero que tuviera más fuentes de estas mono, porque facilitan el trabajo en ese sentido. Sí. Y entonces esa intuición se pone más fácil, más directo. Sí. Porque si no, estarán andando por ahí buscando y no sé qué, cada uno cuenta una cosa y tienes que ir cogiendo las ideas. Lo mejor, lo mejor para aprender y para todo es tener eso, una idea. Querer realizar algo. Sí. Que es realizar algo que no sabes cómo hacerlo. Entonces, ya van surgiendo, buscas, dices, ah, pues esto me vale. Y sigues buscando, te encuentras con problemas, los tienes que resolver, pero buscas de qué manera, luego se resuelven, luego vas encontrando y todo eso. Pero tiene que haber un, el empuje es la idea de realizar, de crear. Y a veces, pues, es muy sencillo y a veces es muy complicado. A veces es complicado. Estaba deseando cambiarle la música a la galería de arte, para que tenga un poco de variedad, no siempre estés entrando y suene lo mismo. Sí. Ya tenés cuarenta y tantas visitas, tío. Ah, qué bueno. Y entonces digo, ya, no tengo tiempo ahora de crear una sonoridad mini. Bueno, pues busca una pequeña, eh, y conviértela. Porque incluso una sonoridad pequeña, de un minuto cuarenta, en UAP, son catorce, diecinueve megas de peso. Sí. Y la, el sitio, donde está puesta la galería, lo máximo que admite son cuatro megas. Cuatro megas. Entonces cogí el conversor de audio. Si no hay que hacer nada, simplemente una aplicación que convierte UAP en MP3. Anda. Se pone y ya está. Tres megas. Tres megas. Subir y ya está. O sea, eso es súper interesante. Tengo un conversor de UAP en MP3. De todo lo que sea, a todo lo que quieras. De todo lo que sea, a todo lo que quieras. Porque hay muchas, hay varias, formatos de sonido. Si MP3, que si UAP, que si UAP. Sí, eso de la dispersión. Y entonces, sí, pero es que es importante porque, por ejemplo, pues Apple tiene la suya. El MP3 es el universal. Sí. UAP es para que escuches bien. Por eso cuando hacemos una sonoridad, lo hacemos en UAP, no en MP3. Porque lo comprime. Y se pierden muchísimos detalles. Que no se pueden cambiar. No se pueden perder en una sonoridad. En una sonoridad. En qué cabeza cambia. No. Ahí no. Y entonces, pues con esas cosas, pues saben, adelantas. En un momento dices, pimpiame. Ya está. Ahí. Luego ya haces una sonoridad que no sea muy compleja. No piensas mucho. Sí. Lo que es alucinante es todo lo infinito de cosas que puedes, que están al alcance para realizar. Pero es que ahora mismo, lo que decíamos, no sé si lo hemos dicho ya. O sea, el que no quiera crear, es porque no quiere. Ay. No es porque no sepa. ¿Vale? O por eso ya. Porque ahora mismo, ya con el, me viene la palabra con coro. Ah. 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 Es. El copiloto. Copiloto. Claro. El copiloto. Pues es un copiloto. O sea, bueno, y con otras más, ¿no? Pero es que son unos colores, me gusta mucho el artista. Ay, pero es que este lo ha superado. Sí. De momento. No sabe arreglar cuadros, eso no. No. Entonces, el artista ahí está para eso. Sí, son complementarios en algunas cosas, ¿no? Y son misteriosos los dos y son una maravilla total, que solo necesitas un poco de sesera, de dos que puedan escribir, o voz, que la pasas con voz. Sí. Genérame una imagen de una estatua en el jardín atardeciendo. Ajá. Ala. ¿Ya está? Y ya está. Y te llega uno y te dice, pero ¿y eso qué sentido tiene? ¿Y qué sentido tiene cualquier cosa? Esa no es la pregunta. Es creación de belleza. Eso. Es que además, lo bueno de Copiloto es que es estético, crea belleza. O sea, no esos estilos que ponen, que puede ser estilo abstracto, estilo no sé qué. No, 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 no. Y encima, cuando ya ha creado la imagen, abajo te pone más sugerencias. Sí. A ver, añade un riachuelo, añade pájaros, mira a ver qué otro tipo de colores, otras escenas. Ajá. Sí, es un, claro, es un chat GPT. Sí, pero con un montón de añadidos ahí de otras plataformas. Que puede lo mismo escribir una canción, un poema, un texto o imágenes que sean más realistas, más de dibujo, más fantásticas. Sí, y de repente le pides que haga un retrato de una persona mirando al sudeste. Sí. Y te saca unas personas ahí y dices, ¿de dónde han salido? ¿Quiénes son? Unas imágenes fotográficas. Sí, fotográficas. Totalmente. No son de dibujo. ¿Fotográficas? Vale. Pero no, ni idea de cómo, de cómo... Es que me estaba acordando de la montaña mágica. Porque... Eso sí, tienes que ser, darte cuenta de lo que va a entender. Sí. Porque le puedes pedir una cosa y a él entender otra. Ahí sí. Y entonces te busca información y dices, no, no, no quiero información, creo que generes. Que generes una imagen. Como lo digas una frase donde hay un título de algo y ya está. Sí. La montaña mágica. Pues sale la portada del libro, la montaña mágica. No, 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 no. Que es una montaña que es mágica. Que tiene gemas y hadas y duendes y flores maravillosas. Estran, ¿no? Pues es algo así mágico, ¿no? Así que nada. Y no saber tampoco vale, porque ahí puedes saber un montón. Oye, ¿cómo son tal cosa? Claro. Y leer. Y además es que es muy bueno para desarrollar la imaginación. Sí, sí, eso, eso. Porque te hace pensar, ya ves la imagen y te puedes sugerir un texto o escribir sobre esa imagen lo que te sugiere. O sea, algo que de verdad le da vida al alma y a la mente. Sí. La mente la activa. Pero claro, todo eso tienes que tener una voluntad. Sí, sí, sí. De sumergerse en ese... En esa magia, ¿no? De... Siempre. De crear. Sí. Así que nada, pues habrá que estar ahí siempre atentos. Sí. A lo que salga en todo ese mundo. Sí, claro, ahí está. Porque además es que se da mucha presa. Para estar a toda velocidad. A todo, a toda. Así que, bueno, pues... Hombre, lo que pasa es que nuestra visión, desde luego, es bastante diferente, ¿no? Sí. De todo lo así, lo masivo y tal. Sí. Entonces a veces es un poco más difícil. Que trascienda de eso. Incluso a veces se pasa un poco a las mariposas. Demasiado... No sé, como muy... Sí. Un poco... No sé la palabra. Exagerado, no sé. Exagerado, sí. Demasiado bucólico. Por así decir, es un poco ahí muy... Pero... ...idemizado y muy bucólico, ¿vale? Exactamente. Sí. Vale, pues vámonos, que ha sido un día muy cansado. Sí. ¿Vale? Muy así. Muy así. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego.